Una flor dura un verano, un verano son tres meses, doce meses tiene un año, puede un año ser tan breve, como es breve el diccionario, para definir quien eres Un te quiero no es te amo, un te amo no es tan fuerte, si no es fuerte lo que sientes Si es que sientes que has amado, con el cuerpo y con la mente, como yo te amo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz, le pido al cielo que me proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día No hay dolor que sea eterno, no es eterno, no hasta luego, hasta luego es un regreso No hay regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello, cuando estamos cuerpo a cuerpo Salir al mundo es como caminar en medio de una guerra, pero a tu lado todo es más seguro Porque encuentro paz, le pido al cielo que te proteja, que siempre estemos igual, que me ames igual Yo quiero estar contigo el resto de mi vida, que podamos estar juntos hasta el final Poderme despertar con tu sonrisa, es mi alegría, día tras día Es mi alegría, día tras día Deja que te explique lo que estoy viviendo, es la realidad Deja que la luz se mezcla con el viento, no te arrepentirás Es tan simple y real, tú mismo lo verás Su amor, el tibio amanecer razón, poema que me enamoró El pétalo de aquella flor, la letra de esta mi canción Veo que su amor, su amor, me encontró, veo que se trata de Dios Deja que la risa debilite el miedo, vuelve a cantar Desnuda el amor, no te arrepentirás Desnuda el alma, no te estés mintiendo, seré tú la verdad Es tan simple y real, tú mismo lo verás Grande es como el mar, tú lo vas a notar Su amor, el tibio amanecer razón, poema que me enamoró El pétalo de aquella flor, la letra de esta mi canción Y su amor, me encontró, siento su lenguaje de amor La pasión, la pasión, el perdón Encuentro que se trata de Dios Oh, si mañana no sabiera el sol No importa su amor, no importa su amor, me abrigo Si el cielo pierde su esplendor Tú sigues siendo el brillo de amor Su amor, me encontró, siento su lenguaje de amor La pasión, me perdón Encuentro que se trata de Dios Veo que se trata de Dios Siento su lenguaje de amor